las 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 ah no 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 más ¿Cuál es este? Este es el pollo. ¿Este? Llévatele, llévatele. Por si me voy a decirle para acá. Páratele. Aguante, ¿qué es el pollo? Ponlos allá. Ponlos allá. ¿Este? ¿Este? ¿Te plátano? Quítate aquí. Ayuda aquí. Ah, ¿sí, ah? Ajá. Si, ¡ahora! No, no, no. No, 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 no. Oh, no, no, no. Adiós. ¿Vamos a buscar? Sí. No me digas. Y este abajo. ¿Como crees? ¿De veras? ¿Vas a reteñar gas? Ahorita lo vamos a guardar acá. Lo voy a guardar acá. ¿Cuántas horas? ¿Ves? Déjame llevarlo. Ah, tiene una piedra ahí. Esperen, esperen. ¿Eso? ¿Sí, eh? Sí. Se siguió porque tiene una estrada grande. ¿Ah, sí? A ver, déjame. ¿Ya? Sí, eh. Sí, eh. Sí, eh. A ver, déjame por chiquitito. Por ahí, por ahí, por ahí. Estamos aquí ya acabando con la huerta. Con el huerto. Hay que aprovecharlo. De esto no hay como quiera en todas partes. ¿Eso? ¿Eso? Hermosa. Es que venía abajo. Es que venía abajo. Porque no fue de la revista mía. Sí. No. 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 No, déjame ir de atrás. Si no, vamos a hacer lo mismo, vamos a cometer el mismo error. No, espérenme, déjame sacarlo. Si no, me conté el error. Espérenme. 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 ¿Esa hasta cuánto da? Déjalo. Dale. Dejalo, dale. 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 Espérenme. ¿A hasta cuántas llegan a verles? Parece que le va a salir bastante más. Miren, acá le va a salir un poquito. Ah, eso ya trae varias. ¿Hasta dónde lo debo enterrar? Aca aquí. ¿Nada más verdad? Aquí nada más. En cuanto a tapa, ah? Sí, la cabeza nada más. Sí, porque anda pasaron. Me dijo, no, hace un hoyo de uno por uno. vale la pena es increíble edad y más el corazón de sus amigos saben cuánto me cobró por varios platanales que arranque 40 pesos dos dólares no tuve que dejarle más porque no es justo no podemos hacer eso para ellos pues es como un regalo llévatelo de 40 pesos no hay un lugar así no hay que ser tan más hay que ponerle otro poquito más ok lo que tu corazón te y eso lo pongo a conocer pero por qué no se lo lleva así ese mejor porque ya está dando arriba vamos leyendo muchas gracias como este aparentemente ya arrancó y todos cometimos el error de trojarlo pero aquí tiene raíz con esto se hace este va a funcionar ayúdeme ¿Seguro? Echazo con la mano Así es lo que se puede ¿La llana? Así es pegada ¿Seguro? Sí Echa así mucha cara A ver, esta es donde le den a apoyar la estrella ¿Cuál es? Tiene que estar de aquel lado Cómo es que la llana ¿Coco? ¿Cuál de ellos? ¿Allá? ¿En qué tanto de dónde está? La raíquita de acá está encerrada ahí. Ya no voy a traer. Ah, te voy a contar. Ahí lo voy a contar. ¿Cuándo llevo? Cualquiera de los dos. ¿Quieres los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? Sí. ¿Ese es loco? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? Sí. Siembra la luna muerta. ¿Luna qué? ¿Luna muerta? ¿Qué es eso? ¿Como que no hay luna? Sí, cuando la luna se va. Cuando está de ida la luna. ¿Entonces debe sembrar? Sí. 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 No, es un almaceno. Almaceno. Oiga. ¿Te dio duro? Sí. ¿Eh? A ver, ¿dónde? 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 Ahí. Eso así para que vayas aprendiendo un poco del campo Le dio duro a la vida Mira, ve lo que va a servir Si le picota ahí A ver, espérenme No me los espante No, no, dejen verlo Espérenme Eso que es Exactamente lo que está ahí Es un panal completo Huevo de toro Huevo de toro Los voy a matar ¿A matar o agarrar? A matar ¿Por qué son malas? Porque pican en cuantos A ver si, ahí está ¿Qué tal? Ahí se queda Y se muere Porque está vengando Porque le dio una risa Ah, ¿qué es con nuestro? Híjole, ¿sí le dio duro? Sí, le dio Ah, su mecha A mi hija también A ver Vámonos, canijo Sí, sin hincha, ¿no? No, vamos a dejar de ser un panal mejor No, no, sí, no Ah, bueno, pues Aquí me pico una hierba, otra vez ¿Otra? Sí, aquí me pico ¿Y qué onda? ¿Qué pasa? Nada Ah, me arrastra, a ver ¿Sí? Ah, sí, era A ver Empezamos a seguirle Ahora le puedes ¿Qué pasa? ¡Gracias!